Shalom, Uraha, bienvenidos y bienvenidos al estudio del Dathomí, Beslat Hashemba, hoy vamos a estudiar la página 22 del tratado de Sota. Vimos al final de la página de ayer, que estudiamos esta mañana, sobre una persona que se llamaba un Rashá Arum, ¿sí? Un malvado hábil, ¿sí? Como habíamos dicho, Arum era astuto, ¿bien? Entonces dijimos, estudió Torah escrita, Torah oral, Mishnah, y no se encargó de estudiar con los sabios, que le enseñen cómo entender esa Torah oral. Volvemos sobre esto, dice Itmar, así fue dicho, estudió Torah escrita, Mishnah, y no fue a estudiar con los sabios. Las explicaciones, la Bieliezder, Omer, Areze, Ama, Ares. Esa es una persona, es un ignorante. Abishmuel bar-Nahmani, Amar, dijo Rabishmuel bar-Nahmani, Areze, Bor, peor todavía. Es decir, es un pozo, una persona que está vacía de contenido. Rabia, Nay, Omer, Areze, Kuti. Es como un Kuti, como un no judío. Es decir, que no podemos saber si aquello que hace es correcto o no. Porque, ¿cuál es el problema? Estudia Torah escrita, estudia Torah oral, pero no entra a profundizar en cuál es la halajá, cómo queda fijada la halajá. Es lo que hacemos nosotros. Nosotros estudiamos sobre la Torah escrita y sobre la Torah oral, pero después toda la discusión que trae la opinión de los sabios es para fijar la halajá. Entonces puede ser que esta persona leyó la Mishnah, pero no entendió cuál fue la halajá, cómo quedó fijada la halajá. Entonces yo voy a ir, a lo mejor me va a dar de comer y ese, y lo que me va a dar de comer no es casher, porque él entendió de una manera y no se preocupó en saber cómo es la halajá. O me va a dar vino y no va a saber si ese vino lo tocó un no judío que lo invalida. Por eso es como un Kuti. Rab Aja, Bar Yaakov Omer, Areze, Magosh. Magosh es un hechicero. ¿Por qué? Explican y dice, así dice Amar Rab Nahman Barishak, Mistabra que Rab Aja Bar Yaakov. Me parece lógico lo que dijo Rab Aja Bar Yaakov, es decir, de hambre, es decir, que es un hechicero. ¿Por qué? De hambre inshe, porque dice la gente, Ratín Magosha Beloyada Ma Amar. Es decir, el hechicero dice cosas y no sabe lo que está diciendo. Está repitiendo palabras en un lenguaje inventado, como si fuese que está diciendo palabras mágicas. No sabe lo que está diciendo. ¿Sí? Y entonces lo mismo pasa con esa persona que estudió Torah escrita, Torah oral, repite cosas como diciendo, yo sé lo que estoy diciendo, pero en realidad no sabe, no tiene ni idea de lo que está diciendo. Es decir, esta persona viene y enseña, enseña al Zad de la Mishnah y no sabe lo que está diciendo. Tanur Rab Nah, así enseñó en una veredad. Es de U Amar, es quien es el ignorante. Todo aquel que no recita la Shema en la noche y en la mañana, junto con sus bendiciones. Esa es la opinión de Rabí Meir. Algo tan simple que incluso un niño pequeño lo cumple. Todo el que tiene hijos y no les educa para que estudien Torah. Otros dicen, incluso que estudie Torah escrita y Torah oral. Y no se encargó de entender cómo es la Lajá preguntando a los sabios. Esa persona es un ignorante. Ahora, Kará estudió Torah escrita. Pero no estudió Mishnah. Ese es un pozo. No estudió ni Torah escrita ni Torah oral. Alaba que tuvo Merso, él dice el versículo. Es decir, que es como un animal. ¿Por qué? Porque dice el versículo. Yo haré que haya en la casa de Israel y en la casa de Yehudá, tanto hombres como animales como animales. Ahora la Gemara continúa con el versículo y dice Yeret Hashem bene va-melech am-shonim el-titarev. Perdón, no ella. Im-shonim el-titarev. Entonces, ¿qué dice el versículo? ¿Qué dice? Dice, amar-viz-hak de-horre-viz-hak. ¿Qué son los shonim? Elu-shonim al-ahot. Está hablando de esas personas que enseñan al-ahot. ¿Sí? Que no se olvidaron a los tan-mideh ha-hamim. Piensan que saben cómo es la Lajá, pero se equivocan. Pregunta la Gemara. Pshita, esto es evidente. Shekaj hi-kabanatakatu. Que eso es a lo que se refiere el versículo. Porque, ¿cómo podemos explicar? ¿Cómo podríamos explicarlo de otra manera? Pero la Gemara maudetema, ¿qué es lo que yo podría haber pensado? Shonim bejet. Es decir, que repiten sus transgresiones. El hecho de shonim, leshanot, es repetir. ¿Y por qué al estudiar Torah oral se le llama leshanot? Porque la Torah oral se estudia y se repite, y se repite, y se repite hasta que se aprende. Ahora, shonim, que viene entonces, ya hemos dicho, del concepto de repetir, podría a lo mejor referirse a la transgresión. Que de Rabuna, como aquello que dijo Rabuna. Te amas Rabuna, pues dijo Rabuna. Cuando una persona hace una transgresión, la primera vez que hace una transgresión, está nervioso, está diciendo, wow, estoy haciendo algo mal, ¿qué va a pasar? Cuando yo lo hace otra vez, y otra vez, y otra vez, al final, la persona empieza a creerse que eso ni siquiera está prohibido para él. Yo puedo hacerlo. Kamash Malan, que no. Por eso, podríamos haber pensado que shonim se refiere a la transgresión. Por eso viene a explicarnos la Gemara que no se refiere a eso. Se refiere al hecho de estudiar Torah oral. Tana. Atanaim. Mi beli olam. Es decir, El wa shonim mishnayot Karataj, ¿acaso destruyen el mundo? Pero, si nosotros hemos visto lo contrario, Amar Rabina, Amar Rabina, Shombrim ala, Shemorim ala ha mitoch mishnatan. Perdón. Responde, en realidad, nosotros vimos lo contrario, ¿dónde? Decimos todos los días. Todo el que estudia dos alajot por día se le asegura que va a estar en el mundo venidero porque dice Los caminos del mundo le pertenecen. Entonces, deberíamos decir que al contrario. ¿Cómo vas a decir que esa persona que estudia Mishnah está destruyendo el mundo? ¿Sí? Entonces, dice, dijo Rabina, ¿qué significa? ¿Qué es lo que quiso decir este Taná? Se refiere, Shemorim ala ha mitoch mishnatan. Es decir que que enseñan la ala ha según lo que ellos han estudiado y ellos son los que vienen a destruir el mundo. ¿Por qué? Porque su enseñanza está equivocada. Tanya na mi ají, así también se enseñó en una veredad. Amar Rabi Yoshua, dijo Rabi Yoshua, veji me vale o la mehen. ¿Y acaso ellos son los que estudian el mundo? Como acabamos de decir, baló, me yashbe o la mehen. ¿Acaso no son los que sostienen el mundo? Shemar, arihot, alam, los caminos del mundo son de él. Ela, Shemorim ala ha mitoch mishnatan. Se refiere a aquellos que enseñan la ala ha sin conocerla, sino que solamente lo hacen a través de lo que ellos estudiaran. Vimos en la Mishnah, Isha Perusha, la mujer que tiene un comportamiento ligero. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? Tanur Ravana, el Señor Nuestra Sabe es una veredad. ¿Quiénes son estas mujeres que tienen un comportamiento ligero? Betulá Tzailanit, es decir, es una Betulá, una joven que hace muchas tefilot. Be'almaná Shovevit, es decir, una viuda que siempre está ofreciendo su ayuda a las vecinas. Be'katán Shilokalul Ojo Dashad y un niño pequeño que no se completaron sus meses, lo va a explicar la Gemara, Areelu Nevaleón. Estos son los que van destruyendo el mundo. Vamos a ver por qué cada uno de ellos. Pregunta la Gemara, ¿Ení? ¿El caso es así? Ramá Rabi Yohanan. Perdón, dijo Rabi Yohanan, Rabi Yohanan aprendió lo que es el valor del ser temeroso de la transgresión, lo aprendió de una Betulá de una joven, de Kibur Zahar, y lo importante que es preocuparse de recibir la recompensa por las mismas, lo aprendió Me'almaná de una viuda. Ahora, ¿cómo fue esto? El temor a la transgresión lo aprendió de una Betulá, de una joven, ¿de dónde? Porque una vez, Rabi Yohanan escuchó a esa joven que se cayó sobre su faz, es decir, se tiró al suelo a rezar. Ve que Amra y dijo, dijo, no, Señor del Universo, creaste el Gan Eden y creaste el Geinam. creaste personas justas y personas malvadas. Que sea tu voluntad. Que no pierdan, no se tropiecen por mí la gente. Es decir, que no pierda nadie por mí su parte en el Gan Eden. Entonces ahí, de ahí Rabi Yohanan se dio cuenta de que esta joven que estaba rezando, no estaba rezando Stan, que estaba rezando realmente por los demás. Desde ahí aprendió qué es el Giratjet. Y ahí, muy bien. Ahora, perdón, me equivoqué. Aquí. Ahora, ¿qué dijimos también? Que Rabi Yohanan aprendió la importancia de preocuparse por recibir la recompensa de sus sacros de una viuda. Había una viuda que tenía una sinagoga en su vecindario. Sin embargo, todos los días se caminaba y se iba hasta el Betamidrash de Rabi Yohanan a rezar ahí. Amar, le dijo Rabi Yohanan a esta viuda, y ti, hija mía, los Betakineset Beshwibutej, ¿acaso no hay una sinagoga en tu vecindario? Amar, le dijo, Rabi, maestro, Belosahar, Pesi, Ot y Eshli, ¿acaso no tengo una recompensa por cada paso y paso que doy hacia el Betakineset que me esfuerzo en ir? Entonces, de ahí aprendió y me dijo, guau, qué importante es preocuparse por el mérito de obtener la recompensa de mis acciones y lo aprendió de quien, de una almana? Entonces, responde la cámara y dice que hay que amar aquello que dijimos de una joven que reza y una viuda que va a ver a las vecinas que gone Yohani Bat Retibi. Es como el caso de Yohani Bat Retibi. ¿Qué pasaba? Es decir, es una mujer que se iba a ver a las vecinas especialmente a las mujeres que estaban embarazadas. Es decir, ella en realidad lo que hacía era brujería. Cogía y bloqueaba el parto de la mujer a través de brujerías. Y entonces, cuando la mujer que estaba por dar a luz veían que no podía dar a luz iban a verla y decía pide por ella y ella que hacía liberaba la brujería y entonces todo el mundo decía wow, que sabe que todo lo que ella pide Hashem la escucha y en realidad lo que estaba haciendo era lo contrario. Bien, y entonces una vez no estaba en casa y la mujer que estaba manteniéndola a ella por brujería el hecho de poder dar a luz se puso de parto la brujería empezó a temblar en un jarrón que estaba y el mayordomo de la casa liberó el jarrón y entonces la mujer pudo dar a luz y se dieron cuenta que esta mujer lo que hacía era algo totalmente prohibido y que además era lo contrario de lo que ellas pensaban. Muy bien, todo esto lo explica Rashid en el lado. Pregunta a la Gemara ¿Qué significa un niño pequeño que no cumplieron sus meses? Es decir, y que dijimos sobre él que viene a destruir el mundo. Ajá, aquí de Babel explicamos Es un sabio que patea a sus maestros. ¿Qué quiere decir que le da patadas a sus maestros? Es decir, que no hace caso a las enseñanzas de sus maestros. Es un alumno que no llegó a la categoría de la oración de poder enseñar y a pesar de ello enseña. Dijo rabia ¿Qué significa que los niños salen y los niños 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 explica el versículo y dice porque muchos cuerpos muchos cadáveres dio a luz o aborto es un es un sabio que no llegó al nivel de hora y a pesar de ello enseña muchos es algo gigantesco son sus los que mató es al contrario es un tal que llegó a la posibilidad de poder enseñar y a pesar de ello no enseña. Muy bien. Pregunta la Gemara de Adkama ¿Y cuánto es eso que a dónde tiene que llegar el sabio para poder enseñar? Hasta 40 años a partir de 40 años ahí ya puede empezar a enseñar pregunta la Gemara de Eni ¿Y acaso es así? Vea Rabba oré y Rabba enseñó y él en toda su vida vivió solamente 40 años quiere decir que empezó a enseñar antes de los 40 años es decir esto de que una persona no puede venir a enseñar antes de tener 40 años es decir cuando hay en la ciudad otro que es más grande que él o igual que él si no hay nadie más grande que él en la ciudad entonces por eso Rabba empezó a enseñar antes Muy bien nos dice la Mishnah vimos en la Mishnah que decía Umakot Perushin es decir golpes de los que están separados etc. dice Tanurabana el Señor se sabe hacer una veridad Shiva Perushimhen hay 5 tipos de Perushin que son Perush Shekhmi Perush Nakafi Perush Kizai Perush Meduhya Perush Ma Jovatí Be'esena Perush Me'aba Perush Me'ira entonces hay 7 tipos de Perush de personas que se apartan de su comportamiento de diferentes maneras vamos a explicar cada uno de ellos Perush Perush Shekhmi ¿qué significa? Zea o sema hace Shechem es el que hace lo que hicieron en Shechem cuando la hija de Yaacob Dinah fue violada por Jamor el hijo de Shechem fueron los hijos de Yaacob dijeron nosotros no nos podemos casar con nadie que no tenga Britmila ¿qué hicieron los habitantes de Shechem? dijeron nos vamos a hacer Britmila no hay problema ¿por qué hicieron Britmila? no por la mitzvah ¿por qué? solamente porque querían hacer algo que en realidad estaba prohibido que era tomar a las hijas de Yaacob entonces eso se llama Perush Shekhmi es decir que hace una acción ¿sí? para que y todo el mundo dice guau que Shadik mira como está haciendo pero en realidad no lo hace por eso lo hace por el interés que él tiene detrás Perush Nakfi es decir esta persona que arrastra sus piernas ¿qué quiere decir? que se hace como si fuese alguien bajo alguien humilde ¿sí? que camina de una manera ¿sí? arrastrando las piernas y levantar los pies ¿por qué? porque parece que es una persona humilde Perush Kizai que es un Perush Kizai el que salpica con su sangre los muros ¿qué quiere decir? que se hace a sí mismo como alguien que está muy que también que es muy humilde que es muy estricto con el hecho de no mirar lo que no tiene que mirar y entonces como que no va mirando y se da golpes contra las paredes se da golpes contra los muros y entonces por eso los muros están llenos de sangre Es decir esta persona que va siempre doblada ¿sí? como que va doblada también porque quiere por lo mismo porque quiere mostrarse a los demás como que es muy humilde como que no quiere transgredir con nada de lo que podría haber a su albedo Ahora Perushma Jobatibesena el siguiente tipo de apartado que es el que dice ¿qué es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer? Es decir le dice a las personas decidme ¿qué tengo que hacer y lo hago? pero en realidad todo lo que hay que hacer ya lo hago es decir él se muestra a los demás como ya hago todo y si hay algo que no hago decídelo para que lo haga ¿me ayuda? Es decir pregunto a la camarada esto en realidad está muy bien ¿no? ¿qué problema hay? que le digan lo que hay que hacer y así él lo que quiere es mejorar es aprender es decir no es que dice ¿qué es lo que me queda por hacer? ¿qué más me queda por hacer? ¿sí? como que ya lo hago todo ¿qué más puedo hacer? si hubiese algo más si hubiese algo más que pudiese hacer lo haría el que está separado por amor ¿sí? dice es decir que se aparta de todos los temas de este mundo solamente porque por la recompensa por el amor que tiene a la recompensa de de hacer eso y no por el amor que se aparta por el temor es lo mismo ¿por qué lo hace? por temor que tiene miedo del castigo no porque tenga yirat chamay amrule abaye verrabah letana le dijeron abaye yiraba aquel sabio lo te titni no enseñes parushme abau parushme yira es decir del tulista quita esos dos el que está separado por amor y el que está separado por temor que la persona se ocupe de cumplir Torah y mitzvot incluso que no lo hace lishma por la mitzvah en sí porque ya el derecho de que lo va a hacer al final lo va a acabar haciendo por el Shem Shammai dice acá aquello que está oculto está oculto y aquello que está desvelado está desvelado pero frente al cielo todo queda desvelado y dina raba y el bedina gadol y el bedina gadol es decir el bedina celestial se va a cobrar de aquellas personas que muestran que se envuelven de un halo que no es la realidad de lo que es su vida Amar le Yanai Malca le le dijo el rey Yanai a su esposa si el rey Yanai era uno de los reyes de la época de los macabeos Paneo bien le dijo a su esposa al tityarei mina perushim no tengas miedo de los perushim es decir aquellos judíos de su generación de la generación de Yanai que creían en la Torah oral y en la Torah escrita de donde venimos nosotros los fariseos que lo llaman y Yanai en realidad era un saduceo y tampoco tengas miedos de aquellos que son que no son perushim que son los que me quieren a mí es decir si no solamente tienes que temer aquellos que no son en su interior como lo que te muestran en su exterior es decir que aparentan ser perushim que maase Zimri que sus actos son como el acto de Zimri quien era Zimri era aquel príncipe de la tribu de Shimon que tuvo relaciones con una mujer medianita delante de todo el mundo Ume Bakshi y Zahar Pinjas es decir hacen lo que está mal pero piden la recompensa como la tuvo Pinjas muy bien seguimos entonces vamos a dejar entonces aquí el love de hoy empezamos mañana con una nueva Mishnah un nuevo tema tengamos una excelente noche nos encontraremos mañana antes de la llegada de Shabbat Kodesh de Shabbat Kodesh